Hacia la ciudad de Puerto Madryn, allí en los estudios de Madryn TV, está Ariel González, vamos directamente a compartir seguramente la entrevista que tiene para ofrecernos con Teresa Estrela, que es la titular del área de Epidemiología de la Provincia. Adelante, Ariel. Gracias, Pablo. Nuevamente, como aquí el programa inicial de Sin Hilo, en este año nos toca, por las razones que son de conocimiento público, estar cubriendo la información desde Puerto Madryn. En este caso, nos está acompañando hoy la autora Teresa Estrela. Saben ustedes, es la directora provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología, matrícula provincial 2414. Le damos la bienvenida. Obviamente el tema es pandemia en la provincia del Chulo. Teresa, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, pregunta inicial, obviamente, estado de situación hoy, ahora. Si mal no recuerdo, hoy se cumplen tres meses del primer caso en la Argentina, o por ahí, ¿no? Exacto, 3 de marzo. Me parece que un 3 de marzo se detectó el primer caso en el país. Sí, el primer caso en el país, o sea, estamos en los 10.000 redondos, con un poco más de 500 muertos, fallecidos. Y en la provincia de Chubut, hoy notificamos el número 11. Hace una semana empezábamos a trabajar con el caso número 3, sería de la ciudad de Trelew, y empezamos a trabajar con la investigación epidemiológica, fuimos detectando algunos más, y hoy llevamos el número 4 sin nexo epidemiológico, a partir de haber decidido que la ciudad de Trelew formaba parte de las localidades de la República Argentina que se definían con circulación comunitaria. De estos 11, ¿cómo se discriminan? ¿Quiénes están, digamos, internados? ¿Quiénes están con problemas ya de enfermedad complejo? ¿Quiénes están curados? De estos 11, estos son 11 en total, desde que se reporta el primer caso en el mes de abril, en Comodoro. En Comodoro son dos casos y el resto son de la localidad de Trelew. De estos tenemos tres recuperados, cuatro, perdón, recuperados, pero de estos cuatro recuperados, uno de ellos sigue en atención en terapia intensiva, asociado a asistencia respiratoria mecánica, y esto está relacionado ya no con el COVID como causa primaria, de la que el paciente ya se curó porque su PCR es negativa, sino que sigue internado, continúa internado por complicaciones que van surgiendo de una internación justamente prolongada y de estas características. ¿Y hay dos que están en qué situación? Hay dos, este es uno de los recuperados. Luego tenemos dos más, en total son tres personas las que están internadas en unidad de cuidados intensivos, dos más en sala general, y el resto de las personas, los dos leves que teníamos hasta ayer y que se suman al de hoy tres, de manejo ambulatorio, aislados en su domicilio, con el monitoreo diario, atentos a la evaluación diaria para ver si requieren internación o no. Son formas hasta el momento leves, son tres personas jóvenes. A ver, se agregó un caso hoy y esto implica también que se aumenta la cantidad de los casos de contacto estrecho. Sí, claro que sí. Con cada caso confirmado, con cada persona que tiene un diagnóstico de COVID, lo que se hace automáticamente es comenzar a trabajar en la identificación de lo que se llaman contactos estrechos, que son aquellas personas que han tenido contacto cercano, de cercanía con esa persona mientras estaba enferma, por un término mínimo de 15 minutos. Esa es la definición de contacto estrecho que se considera para el trabajo en terreno. Una vez que se identifican esos contactos estrechos, lo que se hace es indicar el aislamiento y lo importante es resaltar que el trabajo se hace a partir de la identificación de la posibilidad. Es decir, el trabajo con lo que nosotros denominamos en vigilancia caso sospechoso. Entonces, el tiempo que demora desde la toma de muestra o desde que se consideró esa persona con posibilidad de diagnóstico hasta tener el diagnóstico, es decir, el resultado de la prueba de laboratorio, es tiempo valioso ganado en términos de la intervención que se hace en terreno identificando esos contactos. ¿Cuánto es ese tiempo? El tiempo que se demora entre la identificación del caso hasta el resultado definitivo del laboratorio hoy está dentro de las 24 horas. Es decir, que ese número ¿en cuánto están de los contactos? Contactos estrechos hoy reportados tenemos hasta el horario del reporte, 66, de los cuales 13 correspondían a este nuevo caso diagnosticado hoy y ese número puede variar porque al momento del punto del reporte, digamos, del corte de la información para armar el reporte diario, teníamos 13. Pero los equipos seguían trabajando en la investigación, con lo cual ese número es absolutamente dinámico. Pueden subir o bajar también, pueden pasar las dos cosas. Pueden pasar las dos cosas. ¿Las 66 personas ya se les ha tomado muestra? No sé si estoy diciéndolo bien. Todavía no, los 13 de hoy claramente están en el armado de, sí están ya identificados y lo que se trata es de optimizar, de tener el mayor rédito de esa toma de muestra. Entonces esa PCR en aquellas personas que se identifican de manera muy temprana, se espera el tiempo óptimo. Hoy se pretende tomar esa muestra de hisopado y esa PCR entre el día 5 y el día 7 de aislamiento, digamos, dentro de ese periodo de 14 días que deben permanecer aislados porque estamos hablando de personas asintomáticas y estamos, por otra parte, diciendo que la mayor frecuencia de aparición de síntomas se da en ese periodo de tiempo. Es decir, desde que tuvo el contacto del individuo con la persona enferma, entre el quinto y séptimo día es cuando por mayor frecuencia comienza el momento de inicio de síntomas. Entonces uno trata de que esa PCR se acerque lo más posible a ese momento para que nos dé algo que tenga más rentabilidad, así se dice. Si yo la tomo muy precozmente, esa PCR me va a dar negativa y no me descarta absolutamente nada de hacia adelante y si yo la tomo en otro momento me va a pasar lo mismo porque yo necesito, previo a la finalización de ese aislamiento, tener una PCR negativa lo más cerquita del día 14 posible para de esa manera estar seguros que en esos 14 días ese individuo no se enfermó y no presentó ningún cuadro asintomático que se nos pudiera escapar. De esa manera lo devolvemos a su vida, digamos, normal en esta nueva normalidad. Porque también puede suceder que la enfermedad en algunos casos ha aparecido después de los 14 días. Sí, es lo menos frecuente. Es lo menos frecuente. En el caso de Comodoro lo que sucedió fue que pudimos identificar la fuente hacia atrás y entonces tuvimos oportunidad de correr ese periodo de incubación. Digamos, esto es un análisis que se hace todo el tiempo. Cuando iniciamos... ¿Casi detectives con el punto? Sí, es como ustedes lo ven en la tele, se parece bastante, salvando las distancias. Todo el tiempo se está revisando eso porque eso es clave para poder identificar y bloquear y tratar de bloquear la diseminación del virus. Entonces, en el primer caso pudimos ver que no fueron más de 14, que inicialmente parecía, pero cuando identificamos la fuente pudimos, digamos, encuadrarlo dentro de ese periodo de tiempo. De los 14 días. Esto se lo pregunto también para descartar esta idea de que puede suceder que la enfermedad después de los 14 días aparezca. Hasta ahora no ha sido así. Puede suceder. Medicina no es una ciencia exacta, entonces acá 2 más 2 nunca es 4. Pero hasta el momento no hemos identificado personas que tengan un periodo de incubación mayor de ese tiempo. Al menos en los 11 que llevamos reportados hasta ahora. ¿En el caso de Comodoro pudieron identificar la fuente? ¿En el caso de Trelew? En el caso de Comodoro se pudo. En el caso de Trelew, 4 de la totalidad no tienen nexo epidemiológico, no tienen fuente de infección clara. Hay que considerar algunas cuestiones, como por ejemplo, que hay dos personas que están en asistencia respiratoria mecánica y que contamos de primera voz con la charla previa a que ese individuo ingrese a la asistencia respiratoria. Con lo cual, digamos, hay como mucho de revisar que no se pudo llevar adelante. Sin embargo, uno trabaja con las familias, con los contactos, con los rumores, verificando, descartando que eso sea real o no. Y entonces, de esa manera, vamos avanzando en lo que tiene que ver con incluir a personas a aislamiento o decir, no, en realidad esta persona queda liberada porque en realidad vimos que no estuvo, que no se acercó, que el momento, que lo que nos dijeron no era verdad. Y la persona no nos puede contar. Y la persona no nos puede contar. Esa situación es la que provoca o que se convierta en transmisión comunitaria, nos está bien dicho, que TELOS sea un lugar de transmisión comunitaria y que no haya anexo epidemiológico. Exactamente. Por definición, son casos que aparecen secuencialmente en un tiempo determinado sin posibilidad de identificar la fuente, donde nosotros no podemos determinar la causa, donde no podemos identificar al viajero, al contacto, a la persona, que lo que nosotros, como lo denominamos, que es el caso fuente, fuente de infección para que aparezca el primer caso. Sucedió en el primero, pasaron dos periodos de incubación completos, entonces quedamos como muy atentos y esto lo trabajamos todo el tiempo con los equipos de referencia nacional. Apareció el segundo, quedamos bien atentos, o sería el tercero, porque el segundo de TRELEU es contacto estrecho del primero. Sería el tercer caso de TRELEU que aparece un mes más tarde y hasta ahí estábamos todos discutiendo cómo íbamos a seguir cuando nos termina de definir cuatro días más tarde la aparición del tercer caso sin fuente y ya ahí se definió que por más que fuera un número muy acotado de casos, porque cuando uno compara con otros lugares los números superan los 100, para hablar de transmisión comunitaria, técnicamente correspondía que así fuera de esa manera por esta razón. Y hoy volvemos a reafirmar, tenemos el cuarto caso sin nexo epidemiológico y en el medio fueron diagnosticándose otros que sí están relacionados con estos casos. Se especula mucho con el tema de la curva, de los contagios, de los casos confirmados. Eso obviamente, imagino que ustedes también trabajan sobre escenarios futuros y posibles de acuerdo a los datos concretos, ¿no? ¿Esa curva cómo se está comportando en Chubut desde que empezó, digamos, la política sanitaria que hoy tenemos? Son muy poquitos casos y es muy difícil hacer una estimación. Desde el Ministerio se trató de trabajar de esa manera. La realidad es que los números son tan pequeños que es difícil, pero sí se pudo trabajar en la organización del sistema y en la previsión de camas suponiendo un mínimo de 10. Y la realidad es que en ese sentido también evaluamos, digamos, el sistema está preparado y está dispuesto. Y además, en intento de poder ver cómo se iba a comportar o poder predecir cómo se iba a comportar, tenemos algunas otras herramientas que nos permiten, por ejemplo, el índice de duplicación de casos, todo lo que ustedes escuchan por la tele que se habla, por los medios que se habla de nivel nacional, que son modelos matemáticos. Intentamos aplicarlos aquí con números muy pequeños. Por supuesto que tienen como margen de error, porque son números a gran escala los que se utilizan para todo esto. Hay modelos matemáticos de la Organización Mundial de la Salud en los que hemos participado en capacitaciones que tienen un piso de mil casos. Nosotros estamos en 11. Es muy difícil poder extrapolar algún resultado, inferir algo. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que lo que sucede en el escenario de Chubut, de Trelew concretamente, es como un modelo de goteo. No hay una explosión de casos en lo que venimos viendo, sino que van uno a uno apareciendo y a partir de la investigación de cada uno de esos casos, las acciones de bloqueo que se realizan permiten evitar o minimizar la posibilidad de diseminación y, por otra parte, bloquear identificando positivos tempranamente. Eso implica también que de estos 66, la estimación es que alguno de ellos o de ellas va a tener la enfermedad. Seguramente. Y en realidad es el objetivo del trabajo de esa intervención. Uno pretende... Trabaja sobre esa idea previa. Exactamente. Lo difícil es en la etapa de contención, ese es el objetivo. Y hoy estamos trabajando con un modelo mixto. En un escenario de transmisión comunitaria, estamos trabajando todavía con la contención, porque entendemos que con un número tan acotado de casos, todavía es posible poder armar, digamos, digamos, como cortafuegos que eviten que esto sea de mayor dimensión. ¿Qué tiene que pasar para que Trelew deje de estar en ese estatus de transmisión comunitaria? Tiene que pasar tiempo sin casos reportados. Y aquí, como en toda situación de brote, son dos periodos y medio de incubación. Si el periodo de incubación es de 14 días, estamos hablando de un mes y medio de tiempo sin reporte de casos en la localidad de Trelew. De manera tal que, digamos, el horizonte de análisis es julio, fines de julio. Como para disposiciones de tipo de bloqueo de ciudades, de cuarentena, digamos, este es el escenario de los próximos 40 días. Exacto. ¿Y qué opinión tiene de las medidas que se están tomando en las ciudades? Hay cierta, hay decisión provincial, pero las ciudades son, digamos, libres pensadoras y determinadas en estas cuestiones. ¿Qué análisis se hace? Madryn ha autorizado algunas cuestiones hoy. Trelew tiene también allí otra situación que en Raunzun. Es muy complejo el escenario desde cada lugar que uno lo analice. Lo concreto es que el nivel provincial, digamos, enmarca las etapas y claramente cada ciudad va de acuerdo a su propio escenario y a la dimensión de las intervenciones que llevan a cabo valorando cuáles son las etapas y, de hecho, en este punto la provincia tiene ciudades que tienen muy diferente escenario y muy diferente administración de la salida del aislamiento del ASPO al que estamos, digamos, en el que estamos enmarcados todos en el país. Hay que ser muy cautos. La autonomía que tiene cada una de las localidades para poder definir y decidir estos avances en la liberación y en la administración de ese aislamiento requiere suma cautela. Hay que ir analizándolo semana a semana y es necesario no dejar de ver que, así como los viajeros, la migración o la llegada de la migración externa a la provincia continúa, nunca dejó de estar, nunca dejó de ocurrir, la migración interna también va a seguir siendo de esta manera. Entonces, que la migración de ciudadanos por las razones que sea de una localidad a la otra va a seguir ocurriendo es muy difícil asegurar que el 100% va a estar bajo control y de eso también, digamos, eso no hay que perderlo de vista y entonces hay que ser sumamente cautos y fundamentalmente trabajar mucho con la responsabilidad individual. Digamos, como sociedad, de estas situaciones se sale teniendo claro que por un lado yo soy responsable de mis actos por mí mismo, pero en consideración además del resto. entonces la responsabilidad individual pegadita a la responsabilidad social es lo que hay que trabajar de manera constante, intensa y sin descanso porque son situaciones que digamos, dan grandes oportunidades en los niveles locales de crecimiento, de reapertura, de refuncionalización, de volver a la normalidad o a esta nueva normalidad de la que todos hablamos ahora, pero rápidamente podemos volver hacia atrás frente a un error voluntario o involuntario. eso es real. Claramente uno, en estas investigaciones quedan claras las dudas o las sospechas que uno ya da por ciertas muchas veces el no cumplimiento del aislamiento, las reuniones familiares, las reuniones con amigos y la realidad es que uno dice pero si yo no tomo mate, no me cuido, me pongo el barbijo cuando salgo de casa, me lavo las manos, puedo y tengo tres amigos que hacen lo mismo, que llevan la misma modalidad que yo, yo puedo juntarme con mis amigos, sí, está perfecto, uno puede juntarse con esos amigos, pero a mí nadie me garantiza qué es lo que hicieron los amigos de mis amigos o los familiares de mis amigos y ahí es donde está el riesgo de que esto fracase, entonces por ahí no tomo mate pero comparto una cerveza del pico de la botella como lo hemos visto en algunas actividades de estas últimas semanas, hay cuestiones que hay que mirarlas con mucho detalle y ser muy minuciosos al momento de decidir uno transgredir alguna norma porque somos una sociedad netamente transgresora, el argentino por naturaleza es transgresor, entonces todo el tiempo vamos a tener esa amenaza en cada una de las definiciones que se tomen y eso es muy importante. Se habló cuando se vieron a conocer estos casos de una parte de denuncia policial, penal, yo no sé si será el ministerio el que la haga, preguntarle si eso se va a hacer porque la hipótesis es que esto pasa porque alguien no cumplió con algo, me imagino por lo que estás diciendo, ¿eso se va a intentar investigar y actuar penalmente? Hay varias, entendemos que la justicia ha abierto varias líneas de investigación, el ministerio se ha puesto a disposición, hemos, digamos, por lo menos de mi parte del área de epidemiología hemos respondido en varias oportunidades, oficios y algunos pedidos de información respecto a eso y verdaderamente creo que lo que hay que trabajar, yo entiendo que la penalidad debe existir en algún momento como correctivo pero apelo a lo que dije antes, me parece que lo que hay que apelar es a concientizar al ciudadano de la responsabilidad social que nos cabe a todos y a cada uno de nosotros. Ese sería, yo lo tenía para el final y repasar un poco cuál sería el peor error en esta situación, para las instituciones digamos y para las personas desde una mirada estrictamente sanitaria. Para las personas no entender que esto es un problema de todos y de cada uno y que en realidad cuidarme yo significa cuidar al otro y para las instituciones los errores claramente los errores son humanos y la mayor parte por supuesto que esto no se trata de poner la responsabilidad en la persona ¿sí? porque el sistema somos todos el Estado somos todos y las instituciones las formamos todos y cada uno de los individuos que conformamos con algún rol parte de la sociedad. Entonces creo que esto tiene que ver con esta pandemia necesita responsabilidad serenidad responsabilidad de parte de cada uno de los que nos toca cumplir algún rol de conducción de atención de asistencia de colaboración confianza en lo que uno hace en lo que en lo que escucha en lo que en lo que aprende y en lo que ve y serenidad para poder utilizar esa información y definir y decidir qué es lo que tengo que hacer porque el gran el gran enemigo o la gran amenaza para todo esto es la desconfianza y la asociada a la desinformación entonces no es una buena combinación porque esto no nos permite pensar necesitamos serenidad para poder con la información que tenemos poder decidir qué es lo que vamos a hacer y eso se construye todos los días y aparte de una nueva pandemia o sea que aprendemos todo el tiempo todos los días exacto es la más vertiginosa porque digamos dicen que en el ojo de la tormenta el ojo de la tormenta está tranquilo alrededor es el problema cómo se atraviesa en lo personal digamos porque son mucho tiempo muchos meses todos los días es un mundo de intercambio de información social complejo y uno tiende a su temperamento a veces lo atraviesa ¿no? pero cómo lo lleva en lo personal ¿no? en lo personal y yo puedo hablar por todo mi equipo y por todos mis compañeros y toda la gente con la que trabajamos codo a codo todos los días en toda la provincia llevamos creo que desde el primero de febrero yo me reincorporé de mis vacaciones y no tuvimos más ni sábados ni domingos y creo que ni noches ni sí no ni mañana así más digamos hay la contención y esto quizás sea más difícil de mensurar desde ese lugar tan complejo porque es recibir información y tomar decisiones ¿cómo entiende que la sociedad lo está asimilando? en términos generales debe haber excepciones como todo pero en general que se puede hacer un diagnóstico de la sociedad respecto a la forma en que maneja esta información que ofrece la institución ¿no? entendemos que hoy es sumamente complejo poder despejar la información técnica que nosotros compartimos de toda la información que circula sobre todo en las redes sociales nosotros apelamos todo el tiempo sí el gran problema de hoy es una pandemia que tiene es una infodemia como esta palabra que está de moda es tan cierta el exceso de información así como el médico está acostumbrándose a que el paciente llega con el diagnóstico a la consulta y entonces viene como a corroborar si lo que hizo la decisión que piensa tomar está correcta o no ella no es a buscar su diagnóstico sino a corroborar lo que él cree que tiene aquí sucede algo similar el exceso de información hace que muchas veces todo el esfuerzo de los equipos se desluzca en términos de dudas que aparecen que son genuinas digamos que pueden estar pero que verdaderamente le ponen un manto de sombra y eso genera el doble de esfuerzo muchas veces en los equipos de salud para tratar de demostrar digamos lo que uno hace día a día con tanto esfuerzo y además tratando de resguardar la información que maneja en este momento nosotros estamos digamos teniendo acceso a la vida a la intimidad a la información de muchas personas y uno trata de cuidar con total reserva esa información como se hace todo el tiempo pero con un esfuerzo muy grande extra porque no sabemos pero la información se filtra y entonces caminamos en esa línea delgada de dejar de decir sin ocultar para proteger y resguardar entonces es un es un camino complejo donde muchas veces digamos con cada cual con su particularidad porque no debe una regla general para cada caso gracias Teresa a ustedes saluda al equipo y gracias por la información gracias a ustedes bien volvemos a estudios allí Pablo para que continúes vos con el programa gracias